La Muda del Fantasma La Muda del Fantasma La Muda del Fantasma Los Marihuanos con su bola Los Reyes con su corona Pedro Conga con su voz perrona Cindy Silvia Amor, amor, amor Ese poderío tejano Para Mari y el Pequeño Leo Para Raulita Dale los mitos locos Por siempre y para siempre Sonidos Arcoiris Toda la banda Pacheca Rebeldes 13 Pestaña Borrego Samuel Aiza Salgabacho Rimbopan Famosa Emma Chico Plus Mari Forever Herminio del Pedregal Espresión Solidera Chango Gioche Bueno Es loco Por miño Pulido Ambros Aja Sabroso Aylo Marecheco Aquelitos Luz Todos los EFZ Robert Roses Sante Sinte Chema Allá Comandari Allá ¿Cómo dicen? Loco Chamboy Carroñeros Cindy La Habana de Tantepango Y nunca Este ¡Tambores! La familia Tepatlantu Rosco, Piru, Sabra, Ruglas Hasta Carolina Barapeto Y Consturama Toda la familia Juárez Hay paisanos Niña Chamoy, Rebeldes Raider Camacho, Mari Darbo San Antonio Chino, Tolima Sandy El Vialogos Lexi Carrizol Ese mayante Allá Allá Para malditos Sanfiteros Llevió el famoso Canzón Sucho, Conrejo, Nayeli Lupe Lupe Como un colombiano Ese moicano Suave Cés Pedro Correa De Corazón Llegó la banda Desmadrosa De La Zapata Orse, El Cron El Veneno Sinker, Jamón Chamozode The Blues Maldito Junior Giro, Yamao Y Thanos Trex y Rubián Que les de la noche Cocodrilo Niñas Celestiales Cuadrones de la Siete El Gigante El Gigante Del Tantepango Sonido Corazón La Empresa Número 1 En México Ay, Mua Primo Paci Unes Primas Cosme Que bonito Saludo El Marra Chaneca Chino Alacá CLT-19 Binder Cosi Guacheras Paracocho Duarkis Mi compadre El sonido Cosmos ¿Te acuerdas? Pide la dinastía Cosmos El nuevo sonido Obsesión El Loto El Dolina El Chicho El Calaco El Ratón Palajera Y Brenda Toda la dinastía Burka Tres cerros Sabrosos Pásame ese papá El Cóndor El Cóndor Pasa El Cóndor El Diablo Sabras Señor Piojo Navachos Muñecas Baby Mini Pelfis Santiago Salicinda Presente Picopal El Cuero Se llama El Cóndor Pasa Tampones Ya vienen Los Invasores Entramos Chela Chama Oscar Por siempre Entramos A la broma Entramos A la broma Y van Sandra Locos Crex Changos Jay El Maldito Bebé Vamos Vamos a bailar Sabroso Grupo La Cumbia Vamos a bailar Con el Niño Darwin Perea De Tampocito De Tampocito Vaya Tampocito Camina Camina Vaya Tampocito Porque no llorar Niños Cobres Y Chabacos De la Isla Acaban de llegar Para Erika Y la Pequena Yoselin Para su papá El Niño Pisa Yuliana Val Bomberi Dos Censis Cruz Al Loco Cherokee Sabroso Oye como dices Cruz Al Banzón Al Chaparro Al Deain Al Barrata Luigi Moser Todo el barrio De Santa Catarina Trabones Cien Valgabancho Al Calil Valgalita Salito Salito Barri Lleguó El famoso Conjar Jorge Lupa Su canero Juan Esta noche Recordando El área De la bahía Juan 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 El pequeño Jonathan Los malditos Guerreros Villino Quique Tomás Gerardo Entramos A la nueva Trabajira Jonathan Enzo Amor Juan Dema Mario Grimo Igor Silvia Pequeña Rosy Mari Watcher Fantas Fantas De César Juárez Fantas De César Juárez Tres carnales Kimichi Talibán De Lecho Lo Posto Jorge Tres Zhao Luz Luz Así se baila San Sebastián San Pablo del Monte Todo el pueblo Fandama Cromer Arroñeros Sapo Homero Roger Panda Ver Dime el borracho con Ego Lauro Tachas Y con Pepito Isaac Gary En la Ceralupita Todos los hechuzos y el bombón Fandama Cromer Claudio Rosy Cintia Báilelecina Una flor, una rosa La niña más bonita y hermosa Mari Jonathan Eeeh Fandama Cintia Robes Cintia Y son nuestros zapatos Atenecenla Producciones ardillas La Coupa La Coupa Esta es la Coupa La Niña es Fantasia Fandama Cintia Fandama Cintia Fandama Cintia Fandama Cintia